Bueno, esto es un día muy importante como otros que se han sumado a lo largo de este año y meses después de la renegociación de los contratos petroleros y hoy el día nos acompaña. Creo que esto que está sucediendo hoy de las 19 ambulancias que provienen de los fondos de la renegociación de los contratos petroleros es como dice el gobernador para abarcar a toda la provincia, para abarcar a la mayoría de las ciudades, para estar cerca del vecino en todos hechos esos incidentes que tanto reclaman y que tanto nos acercan al vecino y que se necesita de la infraestructura, del equipamiento. Yo soy representante de Allen por el circuito Alto Valle Centro y nosotros por la renegociación de los contratos petroleros tenemos la construcción de un hospital nuevo y eso nos llena de orgullo. Otras localidades tienen escuelas, esto de la salud es importantísimo porque como vuelvo a repetir y como dijo el gobernador no solamente se necesita del recurso humano, de la infraestructura sino también del equipamiento. Entonces lo que nos llevó o la consecuencia de esa renegociación de los contratos petroleros es esto, lo que nos da mejor bienestar a todos los vecinos de Río Negro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.